Soy Dayana Rodríguez, tengo 19 años, soy mediocampista, soy venezolana, yo gano en Uximina, Venezuela, estudiantes de Huarico, estudiantes de Caracas, y aquí en Brasil, 3B de Amazonia. Mi expectativa este año es ascender a Galo principalmente, una meta personal y colectiva, y espero aportar mi máximo nivel, alcanzar mi máximo nivel y ayudar a ascender a Galo a Serie 1. Para nadie es un secreto que Brasil es potencia en fútbol y también mucho en femenino, fútbol femenino es muy fuerte, es muy bueno, tiene jugadores de muy alto nivel y nada, espero dar lo mejor este año. Desde que llegué acá he llevado muy bien con todas, mis compañeras venezolanas son más próximas a ellas, a Cintia Sarabia y a Hilary Vergara. Voy a dar lo mejor de mí, espero que disfrute de mi fútbol y espero que no se pierda los partidos de Galo. ¡Vamos, Galo!